Gracias a esta bonita gasona, para todos aquellos de alguna vez que sufrieran y lloran por amor Atención que ya se hace, permitiendo el vivo conmigo Quiero agradecer a Leandro López, olvidando su casa La policía que ha hecho un loque, gracias de parte de los niños colombianos Dice Abre las palmas arriba, las palmas que sueñen, las palmas que sueñen El trito de mujer es el cuerpo La de la lópez La de la lópez En el pan 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 En la base En el pan ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos!